La ciudad de Chinapa Venga, venga, la vista al girar Baila el sol, el tequila y de su valentía O siempre que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cura de un dormidor Es un bosque de esperos que cura un castillo Monumentos de gloria que verán su antártico Es un sol, un pedacho y sarafe de peado En las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la luna de un niño dormido Es un bosque de esperos que cuida un castillo Con momentos de gloria que verán su antártico Baila el sol, el tequila y de su valentía Baila el sol, el tequila y de su valentía Es un bosque de esperos que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Baila el sol, el tequila y de su valentía Y al desatarse las trenzas En las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el sol, el tequila y de su valentía Baila el sol, el tequila y de su valentía